Vamos todos a ayudar Bienvenidos a Tutti Frutti Fresa por fresa cosechar Hasta terminar Un amigo y ayudar Esto es así en Berry Lab Berry 2 Berry y una más Todo hay que cosechar Gracias, Princesa Berry King ¿Qué haríamos sin el jugo de vallas? Sin jugo de vallas Toda la ciudad se apagaría Gracias, Princesa Berry King ¿Qué es lo que haríamos sin jugo de fresa? Sin jugo de fresa Pues toda la ciudad se quedaría sin energía ¿Qué hará cuando todos los cuentos se hayan terminado? Bueno, ¿sabes? Siempre habrá una nueva aventura Pero, ¿qué hará cuando todas las historias terminen? Pues descuida Siempre hay una aventura nueva Para el cuento de mañana Queremos asegurarnos de que todos puedan escuchar El emocionante final de las fabulosas aventuras De su prima Miranda Por eso tendremos un pequeño ensayo Para el cuento de mañana Queremos asegurarnos de que el público entero Pueda escuchar el emocionante final De las fabulosas aventuras de su prima Miranda Así que haremos un pequeño ensayo Ahora como si Rosita Fresita acabara de presentarlo Los aplausos terminaron Su público está de puntuoso y antillas Es decir, ansioso y de puntillas Usted abre su libro en el último capítulo Y... ¡Le toca! Ahora imagine que Strawberry lo acaba de presentar Los aplausos se han acabado La gente está en un hilo pendiente Más bien, pendiendo de un hilo Abra su libro en el último capítulo y... ¡Aler! ¿Cómo alguien tan pequeño como nosotras Podría mover algo tan grande como eso? Pensaremos en una forma Eso espero Porque sin agua las bayas morirán Y... ¿Cómo alguien tan pequeño como nosotras Va a poder mover algo tan grande como eso? Ya pensaremos en algo Eso espero Porque sin esa agua las fresas morirán Sin agua no hay bayas Sin bayas no hay jugo Sin jugo no hay ciudad Y sin ciudad no hay nada No es broma Sin agua no hay fresas Sin fresas no hay jugo Y sin jugo no hay ciudad Y sin ciudad no hay nada Esto es serio Aunque tuviésemos suficientes cuerdas en toda la ciudad para enlazarla No querríamos hacerlo ¿Por qué no? Den un vistazo Si esa roca rueda colina abajo Se dirigirá directo a la ciudad Aunque tuviéramos suficiente soga en la ciudad para rodear esa cosa Creo que no es seguro ¿Por qué no? Echa un vistazo Si esa roca rueda por la colina Irá directo a la ciudad Encontraremos una forma Nada quedará aplastado Excepto Naranjita Encontraremos el modo Nadie será aplastado Excepto Orange Significa que como no podemos traer el agua a nosotros Nosotros tendremos que mudarnos cerca del agua ¿Mudarnos? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué? ¿Quieres decir mudarnos lejos? Significa que si no podemos traer el agua a nosotros Ahora tendremos que mudarnos junto al agua ¿Mudarnos? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué? ¿Hablas de irnos de aquí? ¿Seguro de que funciona? Ciertamente Mi abuelo cara larga me regaló esta brújula Él cruzó las montañas altas borrego con... Oh cielos Debe tener piedritas en la máquina Oh, no importa ¿Seguro de que funciona? Pues claro que sí Mi abuelo Longface me dio esta brújula Cruzó las altas montañas borrego con un... Vaya Debieron entrarle piedras allá Oh, eso no importa Todas estas son semillas de valla Habana Y aquí está la flor de valla Habana Y la valla Habana siempre apunta hacia el sol ¿No significa eso que el sur está hacia allá? Estas cosas son semillas de valla Habana Y esa es la flor de valla Habana Y las valla Habana siempre apuntan al sol Eso significa que el sur está hacia allá Hey, mira Y esa es la flor de valla Habana Hay unaos de justo Gracias.